Buenos días. Querida Mila, querida alcaldesa, querido presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, querida directora general, enhorabuena por el trabajo que has hecho posible hoy, querido secretario de Estado, querido delegado de Gobierno, consejeras, autoridades, representantes gubernamentales presentes y en remoto y, por supuesto, organizaciones, ponentes y participantes. Decía el poeta Rafael Alberti que Toledo se levanta sobre una historia hecha de contrastes violentos y salvadoras armonías, en parte como la propia Europa. Y por eso, porque las crisis y las fracturas dibujan también los avances de nuestro proyecto común, estamos hoy aquí, en esta capital europea de la economía social 2020. Durante este año tan complejo que nos ha puesto a prueba en tantos sentidos, Toledo ha consagrado y ejemplificado un esfuerzo colectivo, una tarea que no es otra que el diálogo en torno a la materia de la que está hecha la economía social, las personas. Tenemos hoy aquí representantes en sus máximos mandatarios a las principales instituciones internacionales relacionadas con la economía social. Quiero agradeceros personalmente al comisario Smith de Empleo y Derechos Sociales de la Comisión Europea, volcado de lleno y gran conocedor de la economía social. Al director general de la Organización Internacional del Trabajo, a mi querido Guy Ryder. Al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a Ángel Gurría, así como a todas las delegaciones de los Estados participantes, de las comunidades autónomas y portavoces parlamentarios. Y en nombre también de la economía social europea, a mi querido Juan Antonio Pedreño. Muchas gracias a todos por vuestra participación y vuestra cooperación. Toledo ha sido históricamente una célula de universalidad, diversidad, cultural y entendimiento. Y por ello, estar aquí nos ayuda a pensar y repensar una hoja de ruta para la economía social. Conocemos sus valores, la capacidad integradora y de cohesión de un modelo económico sostenible que es, a la vez, verdadero dique de contención contra la desigualdad. La economía social no solo genera empleo, 14 millones y medio de empleos en la Unión Europea, sino que es garantía de trabajo de calidad con derechos estable. Donde está la economía social, la precariedad no tiene espacio. Más de dos millones de empresas que representan el 8% del PIB de la Unión, así lo atestiguan. Donde está la economía social, se frena la especulación, la deslocalización y el abandono del territorio. Lo que queremos ahora es que este potencial de cohesión y solidaridad juegue un papel determinante en la reconstrucción de Europa. Y para ello hoy estamos aquí, para tejer alianzas, compartir ideas y reconocernos en esta tarea colectiva que ha sido también el objetivo de la presidencia española del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo. Hemos aprendido mucho a lo largo de estos meses. Esta crisis que nos distancia en lo físico también aproxima nuestras voluntades y nos hace concentrarnos en lo importante. Nos ha obligado a pensar de nuevo en lo esencial. Economía social es clave para la reconstrucción de nuestro país y de Europa. Así hemos vuelto a recuperar el sentido originario de las instituciones europeas y a situar las personas en el centro de nuestra acción. La Unión Europea está desplegando un esfuerzo sin precedentes asegurando que el sector público juegue un papel diferente en esta crisis. Y la economía social ha de ser un factor clave para convertir esta inversión en desarrollo. De hecho, con este acto y la declaración de Toledo, querida alcaldesa, estamos dando un paso más. Por supuesto, queremos reconocer y poner en valor la economía social, pero debemos comprender su valor para la recuperación, la transformación y la resiliencia. También, como política palanca, para acelerar la Agenda 2030 y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que la economía social es un valor seguro ante la crisis que combina adaptabilidad, capacidad de resistencia e inteligencia colectiva. Y es también un factor de la transformación productiva, un agente impulsor de la transición verde, digital y también de los cuidados. Verde por su lógica de economía circular y desarrollo endógeno, por su compromiso con el planeta y con el territorio más próximo. Digital, al ser concebida como economía y como sociedad red, antes incluso de la llegada de Internet. Siempre ha sido un espacio horizontal de innovación, un activador de la inteligencia colectiva y del aprovechamiento tecnológico. Y de los cuidados, en cuanto a entidades responsables que cuidan a las personas que trabajan, a las que consumen y al conjunto de la comunidad. Las fórmulas más adecuadas para asentar el cuarto pilar del estado del bienestar y el cambio social que llega de la mano de los avances en igualdad entre hombres y mujeres. En definitiva, situar a las personas y el trabajo decente en el corazón de la reconstrucción significa también apostar por la economía social, porque somos, no lo olvidemos nunca, instituciones con alma, que trabajamos para resolver los problemas de la gente y colaborar en la realización de sus aspiraciones y de sus proyectos de vida. Hoy nos comprometemos a seguir acompañando una auténtica política pública de la economía social, un proceso que ha impulsado el comisario Smith, que nos hablará a continuación y que tomará cuerpo en el plan de acción europeo de la economía social, en paralelo también al diseño de la nueva estrategia española para la economía social. Y lo estamos haciendo con un esfuerzo cooperativo entre instituciones diversas y con una generosa colaboración entre lo público, lo privado y lo social. El buen gobierno es el núcleo de la dinámica cooperativa y responsable de la acción pública. Cuando desarrollamos la gobernanza de la economía social estamos ejercitando esta cooperación y este acto creo que es un buen ejemplo de ello. Bienvenidas y bienvenidos a Toledo, a esta ciudad emblema del encuentro de culturas y sede hoy de esta reunión de alto nivel sobre economía social y solidaria. quiero agradecer a su alcaldesa, al presidente de Castilla-La Mancha, su contribución, una cooperación y una entrega que han permitido hoy que Toledo sea símbolo ya para el futuro de esa esperanza compartida que representa la economía social. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, ministra. Gracias. 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 Gracias.